hey qué tal amigos y amigas espero se encuentren muy bien hoy vine a pescar aquí al río sinú vean se los voy a mostrar vine con mi hermano bien el día de hoy vamos a estar pescando con comida y con tripas bueno yo voy a estar utilizando esta caña y le voy a poner anzuelos le voy a poner anzuelos de estos pequeñitos así pequeños también traje el paciente por si algo la tarea de llenar esta bolsa la tarea de llenar esta bolsa llevamos un pescadito no así que bueno vamos a darle pendiente al vídeo vean las hormigas vean pesca de mi hermano ahí acabo de sacar ese liso está grande esto es como una especie de bagre algo así los bigotes pero pero no crece no crece mucho no crece mucho pero éste está grande bastante grande no lo llevamos está bueno ya hemos sacado dos dos de estos pero el primero no lo grabemos bueno yo voy a tirar ya en carnet vean un solo pequeñito un pedacito de hígado a ver que sale voy a tirar aquí en la orillita y ya después intentaremos afuera vean un lisito vean está pequeñito este pequeñito está pequeño pero están gordos vean la barriga que tiene lo voy a soltar hay que tener hasta medio enganchadito siempre hay que tener cuidado con las con las espuelas con las espuelas ahí se fue ahí se fue dos lisitos puro liso puro liso si pero es que te buscaron una parte mala amigo donde picas allá vean allá en la huertegita que hay un puerto bueno ahí te la tiras al laguito ahí se coge bagre coge toda vaina ya allá en la huerta que hay amigo allá vean aquí hace mucha bulla esto aquí mucha bulla si y allá es la cabeza de remolino ahí no tienen red afuera ni en ninguno parque ahí ahí nosotros cerramos el corral y con la aserralla ahí afuera ya vayanse allá para que ustedes caigan a coronar ustedes no vamos allá vayanse allá amigo para que vean mira aquí está un muchacho que también vino ayer tarde allá mira se cogió una charuga así y se cogió un bagrecito así si claro vayanse allá amigo que tienen carnaval bueno ustedes para esa vaina vayanse allá para que vean ustedes sino que como primera vez que venimos por aquí entonces estamos probando vayanse directamente allá yo voy a buscar el avionete y lo voy a llevar para que ustedes allá donde estaba este pelado bueno gracias ah bueno gracias amigo ah mira mira viste esta grande esta subiendo pescado cierto esta subiendo pescado bueno muchachos ustedes quedan aquí dale muchas gracias cualquier vaina que se lleven a la canoa pregúntenle por los gebarra que nosotros tenemos 4 canoalleros ah bueno por los gebarra ahí en la maría de preguntas que nosotros no se la alquilamos y nos la prestamos para que ustedes ah bueno muchas gracias amigo no amigo cualquier vaina dígame que nosotros ahí tenemos ahí para hacer gracias gracias muy amable bueno amigo bueno sencillo bueno vean el amigo es pescador él conoce mucho mejor el río que nosotros eh nos trajo a este lugar se los voy a mostrar nos trajo a este lugar él dice que hay muy buena pesca aquí y bueno el sitio si se ve bueno y bueno vamos a darle a ver a ver que tal ah ahí quedó voy a tirar con este ensuelo más grande pero más afuera a ver si se coge también no sé un bagre o o algo más grande ahí ahí está bien ahí está bien si si lo pongo un poquito hasta que llegue al fondo bueno nos vamos a cambiar de lugar estaba picando pero la verdad que muy poco entonces vamos a intentar vender acá en otro lugar a ver que pasa se ve que siempre anda gente por aquí porque está el camino limpio y todo o sea se ve bastante pisado vean una iguana ahí ah ahí va para a ver si sube el palo he visto varias ya hay otra por allá arriba vamos a ver ah por aquí siguen las hormigas por aquí siguen las hormigas vean amigos pesca de mi hermano jajaja jajaja vende vale eh pesca de mi hermano otra vez de ahí está jajaja está bonita ¿Son difíciles de coger estas? Son súper difíciles de coger, llevamos tiempo, tire, 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 y picaba, y picaba, y picaba, pero no agarramos nada. Ya estamos ya aburridos y estresados de tanto, de tanto que picaba y no la agarramos y aquí está, la primera. La primera y faltan muchas. Hay que llenar la bolsa. Bueno, yo estaba tirando aquí. Aquí también está picando, pero se me ha enredado el lancelo varias veces y se queda el pescado enganchado, pero toca partir el sedal y volver a tirar. Se me ha enredado. Esto es lo que les contaba, que me picaba y así ya, se ha enredado. Porque pican y así ya se meten para las raíces de este palo y pues, vean, pasa esto. Se me ha enredado. A ver si lo desenredamos aquí. Pesca, 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 ven hermano, vean. Esta sí la pude grabar. Hay que asegurarlo. Sí, porque estas se sueltan con nada. Sí. Estaba que se soltaba allá, vean. Vean los colores. Vean esa pizquita negra que tiene ahí. Vean acá. No se pega el chelo en toda la cara, vean ahí en esta chelo. Vean allá a lo lejos se ven las vacas tomando agua. No se pega el chelo. Vean acá. No se pega el chelo. Gracias por ver el video. Bueno amigos, vean, empezó a caer la tarde. Y bueno, se está colocando buena la pesca aquí. Es la segunda. Por aquí la llamamos Lizeta, pero sé que por otros lugares la llamen diferente. Me la voy a quedar. Segunda captura del día mía. Y mi hermano lleva, ¿cuánto? Tres. Llevas tres. Bueno. Vamos a ver si sale otra. Si sale otra, la liberamos. Y vean por aquí. Por aquí sigue el camino de las hormigas. Y están acabando con este árbol. Todos lo sacan de aquí. Ahí viene. Ahí viene. Están acabando con las hojas de este árbol. Casi ni se la nota, pero sí se han comido todo el cobollo. Muy trabajadoras. Unas cogen para allá y otras cogen para acá. Bueno amigos, llegamos al final del día de pesca. Espero les haya gustado el video. Puedes suscribirte al canal. Dejar tu comentario. ¿Tienes algo para decir? No, que espero que les haya gustado el video. Un día muy bueno de pesca. Hubo mucho pique. Ahí sacamos unas cuantas capturas. Y bueno, dejen su like. Un día muy bueno de pesca. Un día muy bueno de pesca.